La rana arborícola de ojos rojos es sin duda uno de los anfibios más famosos de las selvas tropicales debido a su llamativo aspecto, que puede hacer dudar a más de uno si se trata o no de una especie venenosa o de importancia médica. Quédate y conoce más sobre este interesante y colorido anfibio de la selva. Probablemente has escuchado que los animales que muestran colores más vivos y llamativos generalmente poseen los venenos más potentes, pero no es el caso con esta especie, aunque su piel contiene toxinas débiles cuyo único efecto sobre sus depredadores es un muy mal sabor de boca. Respecto al rojo intenso de sus ojos, muchos científicos afirman que los utilizan como sistema de defensa junto con otras partes de su cuerpo de colores brillantes como sus patas naranjas y su costado azul con amarillo, que hace creer a sus predadores que son muy venenosas, dándoles tiempo suficiente para escapar de un gran salto. Durante el día, estas ranas suelen dormir en la parte inferior de las hojas, como puedes ver en el video, su sistema de camuflaje es bastante bueno. Si en ese momento algún animal intenta atacarla, mostrará rápidamente sus colores para asustarlos y huir. Cuando se encuentran en esta posición de reposo, el verde brillante de su piel provoca una reacción excesiva en la visión de sus posibles depredadores, ya que muchos de ellos son cazadores nocturnos con un fino sentido de la visión, que en este caso no les permite ver claramente a su presa. Los dedos de las patas de estas ranas tienen discos de succión o almohadillas adhesivas, que le sirven para pegarse fácilmente en las hojas de las plantas, troncos u otras superficies y así favorecer su desplazamiento en la densa selva. Tienen un tercer párpado llamado membrana nititante, que protege sus sensibles ojos de peligros externos, ya que al dejar pasar la luz, estas pueden seguir viendo mientras la membrana mantiene sus ojos perfectamente humectados. Los individuos adultos se caracterizan por tener una hermosa combinación de colores brillantes. La rana arborícola de ojos rojos pertenece a la orden Anura, que son anfibios conocidos como ranas y sapos. Es de la familia Ilide, un grupo de ranas arborícolas y del género Agalignis, junto con otras tres especies. Su nombre científico es Agalignis calidrias. Es una especie de rana arborícola de tamaño medio, esbelta y con colores vivos y brillantes. La pupila contenida en sus grandes ojos rojos es vertical, su cabeza pequeña y puntiaguda, con nariz estrecha. La piel es suave, lisa y frágil en la parte del vientre. Por otro lado, la piel de la espalda es un poco más gruesa y rugosa, rasgo que les permite soportar las inclemencias en el ambiente. En ambos lados del vientre poseen una banda de color azul bastante llamativa con franjas amarillas. Sus brazos también se encuentran coloreados de azul, que se combina con naranja. Los ejemplares juveniles tienen un color café que, a medida que alcanzan la madurez, cambia a verde. De la misma forma, durante las primeras semanas de nacidos, los ojos tienen un color amarillento que con el tiempo se torna poco a poco rojo desde el borde. En general, las extremidades en esta especie son muy delgadas, las traseras son notablemente más largas. Como podrás observar en el mapa, el rango de distribución de esta rana no es tan amplio respecto a otras especies, habitan desde tierras al sur de México como Oaxaca y Veracruz, así como países de Centroamérica y el Caribe, hasta la parte central este de Panamá. Su hábitat se compone casi en su totalidad de bosques tropicales en tierras bajas. Como podrás imaginar, los anfibios requieren cantidades altas de humedad para mantenerse saludables, y estos bosques son como un oasis para ellos. Prefieren vivir cerca de cuerpos de agua, tales como ríos pequeños, quebradas y zonas pantanosas, donde la temperatura ambiental ronda entre los 24 y 29 grados centígrados en el día y de 18 a 25 por la noche. Otro tipo de fuente de agua que suelen tener cerca a lo largo de su hábitat son arroyos, estanques, lagos y otros suministros estables, que les permiten que sus crías maduren y se desarrollen saludablemente. Pero como su nombre lo indica, son animales arborícolas, lo que quiere decir que viven en árboles y plantas, donde se encuentran a salvo de sus depredadores. Por esta razón, rara vez tocan el suelo. A pesar de su apariencia, estas pequeñas ranas son carnívoras. Usan su camuflaje, así como su larga y pegajosa lengua, para cazar grillos, moscas, polillas, altamontes, entre otros pequeños animales que forman parte de su menú. Salen a alimentarse por la noche. Son depredadores silenciosos capaces de comer otras ranas pequeñas, aunque los ejemplares juveniles prefieren moscas y termitas. De la misma forma que otros anfibios y reptiles, la rana verde arborícola es capaz de cambiar su coloración, dependiendo del estado de ánimo y como forma de mantenerse fuera del alcance visual de sus depredadores. En la época de reproducción, los machos croan o vocalizan con fuerza para atraer a las hembras en la vegetación cercana a los estanques. Pueden vivir de 3 a 5 años en estado salvaje, mientras que en cautiverio superan fácilmente esta barrera natural. El macho es más pequeño que la hembra, midiendo alrededor de 56 y 59 milímetros, mientras que esta ronda los 71 a 77. La temporada de reproducción coincide con la de lluvias. Cuando llueve, se forman charcas temporales, ideales para el éxito reproductivo de esta especie. Por esta razón, además de los cuerpos de agua permanentes, los recién formados contribuyen a brindar espacios para el desarrollo de los huevos. Una vez que los machos atraen por medio del sonido a las hembras reproductivas, comienzan a saltar de hoja en hoja, tratando de establecer su territorio. Para cerrar su ritual con broche, croan aún más fuerte, empiezan a inflar sus cavidades vocales y se levantan en cuatro patas en un intento de atraer a las hembras. Durante este proceso, se dan múltiples enfrentamientos entre machos. Una vez que la hembra escoge un macho, se acerca y lo acarrea sobre su espalda, para después descender hasta el estanque, donde ella llena su vejiga por absorción a través de la piel. Los huevos de color amarillento vienen envueltos en una masa gelatinosa, la cual absorbe el agua de la vejiga de la hembra. Si no hay mucha agua, se secan y mueren en poco tiempo. Una vez hidratados, la pareja vuelve a la vegetación, para que la hembra elija una hoja y deposite los huevos, que serán fertilizados por el macho. Cada anidada puede contener de 24 a 40 huevos. Con el macho todavía en la espalda, la hembra vuelve al estanque y se repite la acción. En este momento puede llegar otro macho y derrocar al que se ha subido antes, para fertilizar la siguiente ronda de huevos, ya que durante este periodo la hembra pone huevos de 3 a 5 veces en una sola noche, por lo que en promedio pone de 75 a 100 en total. La eclosión ocurre al cabo de 7 a 10 días después. Los renacuajos, de unos 10 milímetros, caen al estanque donde se alimentan de seres planktónicos. La metamorfosis se produce dentro de los 40 a 80 días con un tamaño de 15 milímetros. Alcanza la madurez sexual al cabo de dos años. Entre sus depredadores están aves, murciélagos y serpientes, aunque otros animales pueden alimentarse de ellas en su estado juvenil, o cuando aún se encuentran en el huevo, como esta avispa que, a pesar de encontrarse con una barrera gelatinosa protectora, logra comerse a algunos pocos desafortunados. No es una especie que se encuentra en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, así como es el caso con muchas otras, la reducción de su hábitat es alarmante. Debido al calentamiento global, la contaminación, deforestación y el aumento de las actividades humanas, muchos bosques tropicales se ven comprometidos y desaparecen con el tiempo. Además, este grupo animal es especialmente sensible a los cambios en el ambiente provocados por el impacto del hombre, pero no porque actualmente se encuentre fuera de peligro estará a salvo mucho tiempo. Esta y otras especies del género Agalignis están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, o CITES, desde el 2010. Su aspecto peculiar y llamativo hace que sean cada vez más populares en el comercio de mascotas. Gracias por ver el video hasta el final y aprovecho para mandar un saludo a Janet Sánchez. Honestamente me alegra que haya niños por el canal interesados en temas de conservación y divulgación. Y pues nada, gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!